buenos días chicas hoy os traigo los favoritos de enero lo grabaré directo y lo subiré desde el iphone que ahora tengo mejor luz y bueno no grabo por con mi bebé porque está dormidita y digo voy a aprovechar y lo voy a grabar de una vez y voy allá en cuanto a alimentación mi favoritísimo de este mes ha sido estas barritas sus barritas de avena es avena y chocolate de la marca hacendado he tirado muchísima de ella porque a las que no sabéis trabajo en la hostelería necesito muchísima fuerza antes de entrar a trabajar y estas barritas han sido mi salvación después estas barritas también dos de dos chocolates están requete buenas y bueno siguiendo en cuanto a casa mi detergente favorito ha sido este de aquí de tersolín de de tres por se llama este es el formato blanco me gusta muchísimo huele riquísima la ropa la verdad no necesita ni suavizante y huele la ropa riquísima en cuanto a cuidado facial que voy por orden sacando lo que encuentre de la bolsa en cuanto a cuidado facial mi limpiador facial de nivea este de aquí gel limpiador refrescante de nivea ahí que se ve reflejo de la luz me lo aplico con este cepillín que lo compré en el carrefour me lo aplico todas las mañanas en la carita y me lavo y va genial después en cuanto a maquillaje está utilizando todo este mes el contorneador de mac este marroncito mira como lo tengo es el bronzing de mac bronzing power me encanta me deja la piel a broncear los pómulos esta parte de aquí me deja la cara muy muy bien para no estar usando tanto coloreste a veces no me apetece ponerme colorete entonces me pongo un poquito del bronzing me queda genial a ver después voy sacando en cuanto a perfume he utilizado muchísimo este mes el perfume de dolce y gabbana que ya lo estoy por acabar miren me quede muy muy poquito a ver si se ve es el perfume de dolce y gabbana de one me encanta después que más que más que más en cuanto a ropa o esto me ha sido muy útil es un saca pelusillas le paso así por la ropa y me saca toda la pelusilla porque la verdad es que las chaquetas ya saben cogen mucha pelusa y mucha pelusilla y no hay manera de quitarlas después que más en cuanto a cosas del hogar mi favoritísimo de este mes mi salvación ya saben el vanish la ropa de mía tiene muchísimas manchas ahora que empieza a comer sola empieza a morder el vanish ha sido mi salvación porque también utilizo el quita manchas el bote este naranja lo utilizo y me va muy bien el kh7 pero el vanish también así que bueno bueno estas cositas han sido mis favoritos de enero lo siento si envío el video muy muy tarde pero es que no he tenido tiempo ya saben soy una mamá trabajadora trabajo en la hostelería y no tengo tiempo pero bueno a veces de vez en cuando en los días que tengo libre como hoy que me puedo arreglar un poco mejor me doy tiempo y grabo un video y ahora tengo para el iphone para sujetar el iphone así que voy a grabar siempre si puedo lo grabaré sin editar como este video lo subiré directamente me diréis si se ve bien o si se ve mal mía no sale en este video como ya sabéis porque está durmiendo la siesta y no quería despertarla por eso hablo un pelín bajito para que no se despierte y este mes vamos a estar en busca de un piso más grande queremos un piso con con una terraza porque llega el verano queremos también coger un perrito para la mía vamos a buscar a ver si adoptamos uno o lo compramos no sé estamos hablando de eso de repente nos regalan uno también queremos un animalito y estamos muy ilusionados ahora grabaré un poquito de las partes de mis compritas que fui a a comprar cositas para mía del Zara ¿veis? entonces grabaré partecitas para luego el día que compré más rebajas para mía lo pondré todo junto hacia un haul de mía y bueno espero que os haya gustado y ya sabéis cualquier comentario cualquier cosa me escribéis acá abajo un besito chao chao compartiyorum todos eu me 100 300 100 100 100